Colondrina Colondrina, que llegas a mi lado Con tus alas cansadas de volar Al fin en tu camino has encontrado En donde tus angustias olvidar Fíjate como vives en mis manos Con el calor que yo te puedo dar Colondrina viajera no te vayas Que este amor no lo vuelves a encontrar Música Con el calor que yo te puedo dar Colondrina viajera no te vayas Que este amor no lo vuelves a encontrar Música 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 Música